Bueno, pues aquí estamos ya con el ansiado y esperado paquete. La verdad que viene muy bien, muy bien embalado. Es un paquetito muy, muy chido. Está, está padrísimo el paquetito nomás. Entonces, bueno, pues vamos a... Vamos a ir con cuidado y poco a poco y sin prisas y sin miedos. Pero tampoco con mucha valentonería, pues estamos manejando mercancía muy, 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 muy importante, muy valiosa para nosotros. Y bueno, pues tenemos que poner un poco, pues un poco de detalle nomás. Bueno, este primer detallito tendría que haceros saber de qué estamos hablando más o menos. Un difusor. Yeah, that's right. Y señoras y señores, aquí lo tenemos. Yomo Speedlite YN560 versión 2. Directamente venido desde China. Bueno, pues este flash, además de ser económico, recicla bastante rápido. Hay mogollón de reviews y todos saben las maravillas de él. Entonces, bueno, por eso me decidí a... Me decidí por él. Vamos a proceder a su total. Y lo primero que nos encontramos es una tarjeta... Bueno, pues vamos a abrir el resto del unboxing. Lo tenemos en inglés y en chino, japonés, coreano, taiwanés o whatever. Esto al horno no es demasiado bonito. Pues aquí lo tenemos. Vamos a ir para que se vea bien. Viene en una fundita. Qué bonita. Esto es una zapata base para apoyar el flash, para poder hacer fotos más creativas. La verdad que viene muy, pero que muy bien embalado. Wow. Wow. Qué buen aspecto que tiene. Aquí está el hieronfrarrojo. Esto nos va a detectar el flash de nuestra cámara por simpatía, como se suele llamar. Entonces, cuando disparamos un flash, automáticamente nos va a disparar este también. Los botones son de plástico. Prefiero estos botones a los botones de goma. Porque los botones de goma no tienen ese click, no tienen esa... Cuando tú aprietas un botón de goma, es como que a veces... No sé cómo deciros. Como que no estás seguro si le has dado bien. Los botones de plástico, yo los prefiero en general. Me gustan más porque si escucháis el ruidito, click, es como que realmente, click, responden mejor. Aquí le tenéis. Quiero que lo veáis bien en detalle porque la verdad que es precioso el flash. Genial. Bueno, algunas características de este flash, las cuales he leído. Es un flash que nos permite trabajar a 20 o 25 metros de distancia en interiores y a unos 15 metros en exteriores. Tienes potencia más que de sobre y más que suficiente para mí. Ya probaré a ver qué tal funciona como disparo por simpatía. Ya sabéis el hecho de que vosotros disparáis vuestro flash de vuestra cámara y entonces este, como es simpático, pues también se dispara. Más cosillas de destacar, bueno, pues que es un flash que se recicla muy rápido, a los 3 segundos. Tiene una potencia bastante alta. Seguramente que no lo lleguemos a, o bueno, puede que sí, eso todavía no lo sé, a usar en su máxima potencia porque ya digo que tienen mucha potencia. Se puede configurar desde un 200 sábado a un 2 mili sábado de segundo. ¿Qué más? La temperatura de color de este flash es de 5600 grados Kelvin. Tiene 8 niveles de salida y luego aquí el flash tiene zoom, ¿vale? Lo podemos alejar y acercar, lo cual nos permite, pues, tener más precisión y más control a la hora de hacer, de disparar nuestro flash. ¿Qué más? Bueno, pues que funciona con 4 pilas alcalinas de tipo AA. Vamos a ver aquí. ¡Clock! Ahí, ¿lo veis? Bien, según he leído por ahí, te aconsejan y te recomiendan que utilices pilas a partir de, o como mínimo, de 2000. 2000 miliamperios. Entonces, bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de adquirir un juego de pilas, ¿vale? Que sean a partir de 2000 miliamperios. Tiene un peso de 350 gramos. La verdad que está muy bien. No pesa nada, prácticamente nada. Y luego, esta parte, que está durita, como tiene que ser, vamos. Pues me encanta, está muy bien. Ah, bueno, luego aquí tenemos esta pestañita de aquí. Lo que tenemos es que si tiramos de ella, nos encontramos, si tiramos de ella, nos encontramos con un... ¡Hola! ¿Te puedes abrir? ¡Hola! Vamos a sacar... ¡Joder! ¿Me estás poniendo chungo? Con mucho. ¿Ves? Donde está es un buen par de tijeras. Bueno, pues es un pequeño difusor, como veis ahí, para que al disparar, rebote la luz. La verdad es que viene muy bien diseñado, fijaos. Como una cortinilla, pero tiene su... ¿Vale? Tiene su retroceso y tal. Y al hacer así, clic, queda perfectamente guardado. En este caso, comprándolo directamente en la web del fabricante, no solamente me ha salido un poco más barato que en Amazon, sino que además, le regalo un difusor. Un difusor que el más barato por ahí cuesta 9 euros o 9 dólares. O sea que, en fin, creo que está muy bien. Enseñaros un poco los botones que tiene aquí. Esto vendría a ser, por si queremos que el flash haga ruido o no, para que nos avise cuando esté cargado. Y cuando esté regilando, este es el modo en que lo vamos a... En que lo vamos a tener, si en modo multi, en modo manual, en modo... Bueno, en modo manual siempre, porque este no es TTL. Pero a mí no me interesaba un TTL. Bueno, pues aquí tenemos el zoom, más o menos, el zoom para mover el zoom del flash. Y bueno, luego aquí una serie de funciones que todavía no conozco, puesto que esto es solamente el unboxing y la primera toma de contacto. Ya os haré una review y un análisis en profundidad de este flash. Solamente queda probarlo en nuestra cámara, a ver qué tal queda. Pero bueno, eso ya lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Así que bueno, pues hasta aquí el unboxing de este flash. El flash Jong-un o Speedlitter 2. Y bueno, ya lo probaremos en profundidad. Haremos pruebas con él. Empezaremos a introducirnos en el mundillo del strobis, que tengo muchísimas ganas. Y nada, yo os contaré qué tal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustó, pues manita para arriba. Suscribiros a mi canal, porque voy a estar subiendo y haciendo más reviews y más unboxings. Y sobre todo, pues reportajes y cosillas de fotografía, ¿no? Camera RAW, tipos de fotografía. Bueno, en fin, de todo un poco. Nada más, por mi parte. Cerramos la emisión para Only RAW Photos. Hasta luego.